La versión 2013 del Peugeot RCZ viene con cambios muy sutiles, en la parte frontal viene con nuevas tomas de aire, también el pomo de la palanca de cambios manual viene con un rediseño y los grupos ópticos vienen ahora con luces tipo LED. Les invitamos a ver este material realmente espectacular, de este auto que siempre está asociado a la deportividad, a la emoción y sobre todo a la distinción. Peugeot RCZ 2013, instinto felino y deportivo. Peugeot actualiza uno de sus modelos más pasionales y deportivos del momento, el RCZ. Este atractivo coupé recibe ligeros cambios de imagen y una serie de mejoras en el equipamiento que aumentan su atractivo. Distinción, exclusividad, emoción y diversión a sus mandos son sus cartas ganadoras. Los cambios introducidos en el Peugeot RCZ 2013 se reducen meramente al apartado estético, con modificaciones muy sutiles en su imagen exterior y en su interior. El aspecto afilado y agresivo, típico de este felino del asfalto, se conserva y se potencia con esta actualización. Por fuera, la toma de aire de la zona central queda más marcada por la incorporación de dos nuevas finas laminillas cromadas satinadas. Por debajo de la principal toma de aire frontal, hay colocada una toma de aire adicional que se prolonga hacia los extremos con dos grupos nuevos de luces de tipo LED. Sobre el característico capó de formas abombadas, nos encontramos ahora con el nuevo logotipo del león, en una mezcla de tonos brillantes y satinados, bien visible en la parte central de la zona delantera. Interior deportivo y exclusivo. La oferta actual de la configuración interior del Peugeot RCZ está formada por un total de 12 tapizados diferentes. En estos tapizados se ofrece desde uno más básico de tipo textil, pasando a uno combinado de cuero tela, a otro de cuero alcántara y a otro íntegramente de cuero. En términos de consumo, a bordo del RCZ 1.6 THP de 200 caballos y practicando una conducción más bien tranquila, el consumo se sitúa por debajo de los 8,2 litros cada 100 kilómetros. En el apartado de equipamiento, el RCZ 2013 ofrecerá de serie un parabrisas acústico y el pack visibilidad, que incluye limpia parabrisas automático, encendido automático de luces, retrovisor interior de oscurecimiento automático e iluminación en las puertas. Ahora les mostramos el Nissan 370Z, la nueva versión de este vehículo. Este auto mantiene el mismo motor que tenía antes, como siempre el 3.7 de 6 cilindros en V. Lo que tiene el auto respecto a diseño es un frontal renovado, también las llantas y nuevos acabados en pintura. Vamos a las imágenes. Nissan 370Z 2013 Continuando con los principios establecidos por el modelo original de 1969, el Nissan 370Z del 2013 mantiene un diseño deportivo, innovaciones tecnológicas, economía de consumo, motor delantero y tracción posterior. Para el 2013 no encontramos mayores cambios frente al modelo anterior. Nissan solo se preocupó por algunos ajustes como los nuevos faros antiniebla verticales de LED y la recalibración de la suspensión opcional del paquete deportivo. El segundo paquete es el Nissan Navigation System, el cual cuenta con un sistema de navegación a base de un disco duro, pantalla de 7 pulgadas con 7 colores, interfase para USB y iPod, audio vía Bluetooth, reportes de tráfico y clima, cámara de video posterior. Para este año, el Nissan 370Z cuenta con el mismo motor V6 de 3.7 litros. Este es capaz de producir 382 caballos de potencia a 270 libras de torque. La potencia puede ser dirigida a las ruedas posteriores a través de la transmisión automática de 7 velocidades o la manual de 6 velocidades. Música Música Gracias por ver el video.